Segunda lista, en la que ya habéis visto que hay cuatro bajas por lesión de cuatro jugadores y nada, vemos, a la espera de los partidos que se puedan jugar hoy, intentar hacer una lista que pueda competir y que va a competir en los partidos de Gales y el de Inglaterra. Vamos por la derecha, Julio. Hola, míster, buenos días. Julio Suárez, de la Sexta, lo decías ahora mismo, es una lista con varias bajas. Una de ellas, Diego Costa, ayer mismo, con unas molestias musculares. Yo quería saber, míster, si de no haber estado lesionado lo hubieses convocado. Gustavo, en tu cabeza, gracias. Mira que os gusta el morbo, ¿eh? Si está lesionado ya es un jugador, además lo vimos allá en directo, en una jugada de gol que se lesiona ya no tiene ningún interés. En el sentido, como seleccionadores, la primera vez que me sucede, evidentemente, porque hasta ahora los jugadores estaban todos a disposición. Yo cuando veo una de estas situaciones, lamento muchísimo las bajas de los jugadores, porque además me gustaría estar trabajando con todos ellos, pero valoro la oportunidad que le doy a otros jugadores de poder enseñarme, no su nivel, sino el conocimiento que uno tiene cuando los ven sus equipos, pero la posibilidad de entrar con nosotros una semana, competir dos partidos, creo que es una muy buena oportunidad para ellos y abre la opción de una cosa que me encanta, que es la competencia y que no se duerma nadie. Ahora mismo viene un jugador que a lo mejor en principio no iba a estar en la lista, y lo habéis visto la semana o el mes pasado con Yago Aspas, y puede hacerse con el puesto de titular y si lo hace bien, continúa en la selección por mucho tiempo. Con lo cual, veo cosas positivas al hecho innegable de que una lesión siempre es algo malo. La ausencia de jugadores del Sevilla, el buen fútbol que está haciendo el equipo de Machín, que no haya ni un solo jugador del Sevilla. Sí, seguramente que si hablamos con los del Sporting de Gijón también dirán, tampoco he extraído a ninguno del Sporting, y yo lo puedo entender, lógico, y sí que está haciendo una buena temporada el Sevilla y tiene jugadores en esa prelista, pero estas son las decisiones que tengo que tomar, sé que no le van a gustar a todos, pero las acepto de buen grado. Y lo de Mar Bartra, Mar Bartra es un jugador al que conozco posiblemente en esta lista, y a pocos jugadores se conozca mejor que a él, o sea que sé sus virtudes, sus defectos, voy a trabajar para que se vean más sus virtudes que algún defecto que tiene, lo está haciendo muy bien en el Betis, pero eso no significa que tiene que seguir puliendo cosas y tengo muchas ganas de verlo. Última pregunta, por favor. Hola, míster. Dani Gordo, de Grada 3. Quería preguntarte, estoy viendo aquí que estaba de nuevo Álvaro Morata, en la pasada concentración no tuvo minutos, y te quería preguntar si esta vez sí es el momento de Álvaro Morata. ¿Va a disputar minutos? Pues, bueno, lo sé. Puede ser que sí y puede ser que no. Quiero decir, yo tenía restablecido que Morata jugara la semana pasada, o sea, la semana pasada, perdón, el mes pasado, lo tengo tan reciente que es como si fuera la semana pasada, y al final no juego ninguno. Con lo cual, pues puede ser lo mismo, puede ser que ahora tengo restablecido y planificado que vaya a jugar minutos y luego decida que no. Bueno, entonces, ya lo veréis. De todas maneras, también tengo por norma decirle a los jugadores primero si van a jugar o no antes que a los medios de comunicación o a cualquier otra persona. Que yo sepa no.